Desde el Instituto Superior San José y 27 Dependiente del Arzobispado de Corrientes, seguimos presentando actividades que se desarrollarán próximamente. Mi nombre es el profesor Pedro Catalá, vamos a promocionar junto con mi compañera el Bioética desde la perspectiva de la salud ambiental. ¿Cuándo se va a realizar y quiénes pueden participar? Está abierta la inscripción para todos y va a ser el primero de julio, sábado. ¿Por qué la elección de esta temática? Esta temática nos interesa a mi compañera y a mí porque hace mucho estamos trabajando y viendo que la Bioética tiene una importante impronta en todo lo que es la salud ambiental y el cuidado ambiental. ¿Qué incluye el concepto de Bioética, Adriana? Bueno, el concepto de Bioética incluye no solamente el tema de la salud en el ser humano, sino también el cuidado de la dignidad de la persona. En realidad, la jornada, porque es una jornada, está orientada a instalar, de alguna manera, el debate de que se enseñe Bioética en las escuelas secundarias. Nosotros lo venimos haciendo en el Instituto San Benito desde el año 99. Hemos sido pioneros en eso y presenta temas y presenta el análisis de la realidad con la que los adolescentes están constantemente. Entonces, hablar de Bioética es hablar de los problemas actuales. Y aplicada, perdón, y aplicada a la salud ambiental, ¿qué incluye? Aplicada a la salud ambiental significa que el ser humano, que es parte de este ecosistema, necesita cuidarse y cuidar el lugar donde vive, para evitar contraer enfermedades que, en definitiva, atenten contra su salud. Recordemos, día, lugar, hora, valor del curso. Lo vamos a hacer acá en el Instituto Superior San José. Va a ser el 1 de julio, sábado, y muy pronto van a ser las inscripciones, tanto para alumnos como para docentes que quieran asistir. Y lo vamos a promocionar con el precio que estamos programando para que sea accesible para todos y que tengamos una máxima concurrencia. ¿Por qué hacer esta jornada con ustedes? Primero, porque es un tema atrapante. A todos aquellos que les gusta nuestro planeta, la salud, la herencia que podemos dejar a otros, es un tema importante. Y además, porque estamos en un periodo de nuestro mundo que necesita abrir a ciertos conceptos y la ecología, la bioética, el derecho, son partes integrantes.